Mark Grayson o Invencible va a ser malo en la temporada 2 Hola chicos hoy les traigo un nuevo video de la temporada 2 de Y es que se nos acaba de revelar un nuevo trailer oficial Por lo que en este video les voy a decir todo lo que vimos en este trailer Y nuevos detalles de la temporada, vamos con eso Que primero que nada aquí les dejo el nuevo poster oficial de la temporada 2 Que está muy bien hecho porque ahora que vamos con el análisis del trailer Algo que vimos demasiado en el trailer y también lo vimos en este poster Es que están haciendo demasiada alusión a que Mark puede ser como Omni-Man O sea malo, hasta el mismo Mark dice que toda su infancia siempre quiso ser como su papá Pero que tal si eso sucede, que si se hace como su papá Otra cosa que vimos en el trailer es que le van a seguir dando paliza tras paliza a Mark o Invencible en esta temporada Y es que Robert Kirkman nos había dicho que en esta temporada Mark ya iba a ganar más batallas Porque siempre acababa bien derrotado o al menos bien golpeado y a punto de morirse en casi todas sus batallas De la primera temporada, no solo en su pelea contra Omni-Man En la de piensa Mark piensa, sino en casi todas las peleas Y aquí se ve que también le van a dar palizas como digo También vimos nuevos personajes en este nuevo trailer Como un tipo llamado Angstrom Levi Que gracias a este tipo sabemos que en esta nueva temporada de Invencible Vamos a ver demasiadas diferentes dimensiones Y de hecho en el trailer, en varias fotos y partes del trailer Estoy seguro que no es el universo que nosotros conocemos Son otras dimensiones que se hicieron por este tipo Ya que aparte de que vemos a Mark pelear con un montón de villanos Al final del trailer nos ponen como si Mark fuera parte de los viltrumitas tipo Omni-Man Que quieren acabar con la tierra o que al menos que se rindan todos Y pues por eso se ve como si fuera un villano y si fuera como Omni-Man Como le hicieron demasiada alusión en todo este trailer Pero yo no creo que sea el Mark que nosotros conocemos Porque tengo dos teorías La primera es que ni siquiera es Mark Es el personaje Shapesmith Que es un nuevo personaje que también vimos en el trailer Que su poder es transformarse y hablar Y que se vea como cualquier otra persona De hecho lo vimos transformarse en Rex Y si no es Shapesmith estoy seguro que es un Mark de otra dimensión Ya que a nuestro Mark le pueden dar tantas palizas Pero nunca sería como Omni-Man De eso estoy seguro Y wow, en verdad que buen trailer No nos dice demasiado de la temporada Pero nos plantea lo básico Y por fin vemos acción Porque en el anterior trailer Era casi solo anunciar el cast No tanto poner la acción Y la verdad no puedo esperar a ver esta segunda temporada De Invencible Ya que se ve que va a retomar Todo lo que vimos en la primera temporada Y aparte se va a expandir mucho más Entonces esperemos que esté igual de buena Que la primera temporada Y yo les voy a cubrir todo sobre Invencible Ya que amé la primera temporada Y les pido un favor He notado que como que los videos de Invencible No les llama tanto la atención Pero para los que si les llama la atención Si conocen amigos o personas que les guste Invencible Pues compártenle los videos Porque siento que son bastante informativos Y he visto que como que la segunda temporada No muchas personas la están cubriendo Y yo voy a cubrir toda la segunda temporada Como digo Entonces los invito a que se suscriban a mi canal Por eso Y díganme en los comentarios Si están emocionados por esta segunda temporada Y les gustó el trailer Y pues aquí les dejo más videos Que pueden ver Si pueden hacer miembros del canal Me pueden dar demasiado con eso En la descripción están mis redes sociales Para que me sigan Y adiós